¿Fuiste árbitro del partido que Chilabert ahorcó a Gallardo? Sí. Aníbal Jai y el fuerte cruce entre Gallardo y Chilabert. ¿Qué pasó en esa jugada? Y yo estoy de espalda. Eso yo después lo veo por televisión. Ahí va River, la tiene el muñeco Gallardo, el muñeco, el muñeco, el muñeco, el muñeco, el muñeco, el muñeco, ¡Chilabert! ¿Qué le hizo Chilabert? Qué lío, ¿eh? ¿Qué pasó? No, no, en un partido contra River te ahorcó. Qué feo momento ese. Se complicó el partido ahora. Chilabert le hizo algo. A Gallardo que no estaba en la casa. Gallardo tira una patada al aire. Yo la vi muchas veces. Si te pones Isla Fino, también podría haber cobrado un tiro libre indirecto a favor de Chilabert porque Gallardo se tira con los pies hacia adelante y no lo toca, pero no es jugada peligrosa. Y después lo otro, sí, lo veo por televisión, que también me cayeron. Si yo veo toda la jugada, tiro libre indirecto. Si veo el ahorcamiento, era expulsión y penal a favor de Rígar. ¿Entendés? Según como la veas.